El confinamiento producido por la pandemia del COVID-19 ha obligado a artistas de todo el mundo a ingeniarse la forma en la que hacen arte, en cualquiera de sus disciplinas. La música es uno de los sectores que antes se ha visto afectado por la crisis del COVID-19 y también será uno de los últimos en salir de ella. El cierre de las tiendas de discos, la cancelación de conciertos, giras y festivales y la repercusión de las medidas de confinamiento sobre los derechos de comunicación pública han bloqueado las principales vías de ingresos de músicos y artistas, compañías independientes y todos los profesionales y técnicos que trabajan con ellos. La pandemia está evidenciando contradicciones como el hecho de que la sociedad se haya podido beneficiar de los contenidos producidos de forma altruista por muchos artistas durante el confinamiento, ayudando al bienestar y la salud mental de los ciudadanos, mientras que se ponían en riesgo buena parte de sus puestos de trabajo. La música tiene un tremendo valor social, económico y político y es un sector que, al igual que la investigación y la ciencia, aporta a los países mucho más de lo que recibe en presupuestos públicos. Los gobiernos tienen un deber irrenunciable de fomento y desarrollo de la cultura para que los ciudadanos puedan disfrutar plenamente de sus derechos culturales, como el aprendizaje, la creación y la escucha de música. Por tanto, su respuesta política y financiera a la crisis del COVID-19 es muy importante. Con festivales cancelados, conciertos en línea y salas cerradas por el coronavirus, innovaciones como el streaming, en directo y las experiencias inmersivas dominan la industria musical. Se creyó que las empresas musicales agonizarían durante la pandemia. Sin embargo, se ha visto que la necesidad hace que cualquier rubro se adapte y se transforme. Los músicos en Honduras también han tenido que hacerse más presente, ya que los artistas musicales están buscando la manera de tener la cercanía con sus oyentes. Esta pandemia no es ningún impedimento para que la música suene o para que los artistas lancen algún proyecto musical nuevo. De hecho, existen diferentes artistas que, pese al coronavirus, sean dispuestos a lanzar sus más recientes álbumes o sencillos, llenando de emoción a quienes les escuchan. ¡Suscríbete al canal! Una niña que juega junto al mar, canto de hombres que vienen de pescar, sol que baña de luz el corazón y que llega a la orilla hecha canción, palmerita que baila yancunú, sombra de masa, pamango y bambú. Este es el caso de Bel Sono, grupo musical integrado por seis miembros con formación musical académica, graduados de la carrera de música de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y cuya propuesta está principalmente influenciada por el jazz americano, música académica europea y diversos estilos de la música latinoamericana, por supuesto, no dejando de lado la música hondureña. ¿Qué tipo de música produce Bel Sono? Bueno, Bel Sono no se caracteriza por producir un tan solo género o un estilo, sino más bien, pues, lo que tratamos de llevar a la sociedad hondureña es una amplia gama de sonidos, de colores, de géneros, en el que puedan escoger el género que más prefieran. Por ejemplo, tocamos música jazz americana, tocamos también música popular, música académica europea y música más latina también. Básicamente nosotros no nos enfocamos en un solo género o estilo, así que siempre que escuchen de nosotros no es como algo estándar, siempre se puede sorprender con lo que podemos llegar a salir en algún momento. Este grupo integrado por profesionales de la música y graduados de la UNA han grabado alrededor de 15 videos musicales, 12 de ellos con las medidas de prevención que exige el momento de emergencia sanitaria. Cabe recalcar que su repertorio es mucho más amplio. Bueno, es algo muy divertido entre tanto porque realmente nos reunimos todos los domingos entre todos y pues buscamos, en parte sí, que haya una buena calidad musical, sin duda eso no es negociable, pero también algo que a la sociedad hondureña le pueda atraer. Entonces, lo que hacemos es armar una lista de sugerencias, de hecho hemos puesto en nuestras redes sociales qué es lo que le gustaría al pueblo hondureño escuchar y también nuestras sugerencias como grupo. Entonces, lo llevamos a un cierto tipo de votación y a las personas pues les ha gustado el repertorio que hemos podido ofrecerles. Sin embargo, siempre esperan algo nuevo, algo fresco y en el futuro pues pensamos hacer nuestra propia música también, así que no se pueden perder y no lo pueden dejar de seguir. Bel Suono se traduce del italiano a Bello Sonido. Los músicos integrantes, cuando buscaron un nombre que los caracterizara, pensaron en esta frase. Sin embargo, la acortaron a Bel Sono para una mejor pronunciación. Bel Sono nace en enero del año 2020 con el fin de promover la música, los valores y la visión del arte musical hondureño. Para empezar, cuéntenme cómo se formó Bel Sono, ya que estamos en una pandemia y la mayor producción que ustedes han hecho ha sido en medio de este confinamiento. Sí, bueno, en primer lugar, Bel Sono se formó con la mera iniciativa de hacer música, ya que las tres integrantes, las chicas, que somos Evelyn Garay, la autista también y Ninfa y yo, pues estamos recién graduadas de la universidad y la idea es que nos mantengamos activas en la música y ya siendo graduadas es muy difícil. Entonces surgió la idea en nosotras y bueno, nos pusimos en contacto con nuestros amigos, Víctor Quesada, Diego Betanco y Tony Serrato, pues les presentamos la idea a ellos de hacer este grupo y ellos con todo el gusto al mundo nos dijeron que sí y aparte ya los conocíamos cuando estábamos en la carrera. Entonces hemos formado una bonita amistad entre nosotros y pues empezamos los ensayos en enero del 2020 y así es como surgió este grupo, pues con la necesidad de querer hacer música y la música que a nosotros nos gusta. Aunque muchos artistas en Honduras han hecho llamamientos a los gobiernos para aprobar planes específicos para la cultura en general y para la música en particular, la respuesta ha sido desigual. Belzono, sin embargo, se esfuerzan en varios aspectos que requieren de gastos monetarios y así brindan contenido a la población en general por medio de las redes sociales. ¿Qué más piensan producir y realizar? Sí, bueno, aprovechando la oportunidad, quiero mencionarles que con Belzono estamos organizando un concierto sin fines de lucro de música hondureña. Pues queremos realizar este concierto en el mes de julio y estamos en busca de patrocinadores que nos puedan apoyar con los gastos logísticos como el transporte, el mobiliario, todo lo que conlleva este concierto virtual, ¿verdad? Lastimosamente no podemos hacerlo presencial. Pero el objetivo de este concierto es llevar alegría al pueblo hondureño. En estos tiempos no tenemos la oportunidad de que puedan visitar los teatros, pero tenemos las redes sociales, ¿verdad? Entonces queremos transmitir este concierto y pues llevarles música de la nuestra, bien preparada y todo. Entonces eso estamos organizando y pues pidiendo apoyo también para poder llevar a cabo esto. Entonces si gustan apoyarnos, pues se pueden poner en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook y YouTube como Belzono y en Instagram como Belzono HN. Y nuestro número de teléfono, si se quieren poner en contacto con nosotros, es 88-8163-77. Este es el WhatsApp de Belzono. Si gustan apoyarnos, cualquiera que sea la aportación, con gusto la recibimos para este proyecto. Hacer, escribir, producir y componer música en Honduras sin duda alguna representa un reto. Si hay un aspecto positivo de esta crisis es que ha dejado patente el valor de trabajar unidos y asociarse para tener una voz común y una interlocución directa con el público. Y así, hacerles saber que sí hay música en Honduras, que sí hay producción, que sí se hacen esfuerzos y que sí hay profesionales que dedican su vida, su estudio y sus esperanzas a la música. La Alma Mater, como institución autónoma que visibiliza a cientos de compañías independientes y profesionales de la música en toda Honduras, sigue como principal objetivo la lucha, para que ni la cultura, ni sus actores se queden atrás y que en este mundo cada vez más globalizado, se pongan ahora más que nunca en valor a los artistas y creadores locales, la diversidad de la producción musical y el indispensable papel de las pymes musicales independientes. Hay que continuar trabajando en los retos a los que se enfrenta nuestro sector fortaleciendo sus mecanismos de financiación e ingresos, demandando políticas de desarrollo cultural y empresarial y fomentando la formalización y formación de los profesionales de la cultura y sentar así las bases para una recuperación duradera más allá de la presente crisis. Hola, qué cosa más linda, más fea de grasa es la menina que ve y que pasa dando su balanza o camino del mar el sol del cuerpo adorado de su alma y pandemia y su balanza no más que un poema y la cosa más linda que ya voy a pasar ¡Suscríbete al canal!